La politóloga y escritora Denise Dresser reveló en su columna de un periódico de circulación nacional que su madre, María Eugenia Guerra, de 83 años, fue víctima de extorsión. Denise relató que a medianoche del sábado 4 de enero, marcaron al celular de su mamá y pusieron un audio con la voz de la escritora, diciendo que había sido secuestrada, y asegura que los extorsionadores contaban con una gran cantidad de información personal. Tras recibir la llamada, la mamá de la periodista salió de su domicilio con tarjetas de crédito y datos bancarios, se subió su coche y condució hasta un hotel sobre calzada de Tlalpan, al que le ordenaron dirigirse. A Eugenia, reservó una habitación en la que pasó noche en vela, recibiendo llamadas de amenazas cada hora. Después de varias horas de angustia, la mujer de 83 años escuchó pasos en el pasillo. Al parecer, era un empleado del hotel. Le dio 200 pesos y una nota con un número telefónico, rogándole que hablara con su hermana a Monterrey. En ese momento, mientras Denise Dresser leía a los periódicos en su cama, recibió la llamada de su tía, quien le informó lo que estaba sucediendo. El periodista Héctor Mauleón dio a conocer que dentro de las mujeres periodistas y comunicadoras que también han pasado por una situación similar están Sabina Berman, Gabriela Huarketing y Cata de Artigues. Asimismo, detalló que la señora Ana Eugenia le robaron su coche y le pedían 250 mil pesos para liberar a su hija. Este día en Venga la Alegría sabremos cómo actuar ante una extorsión telefónica. Un tema muy común, cada vez más común en nuestro país. Está con nosotros, lamentablemente, está con nosotros el licenciado Alejandro López para platicar un poquito acerca de este tema de extorsión telefónica. Licenciado, gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación. Muchas gracias por invitarme. Creemos que no nos va a pasar a nosotros, creemos que a nuestra casa no van a hablar, que no van a hablar a nuestro teléfono, pero podríamos ser parte de ese número de personas que al azar eligen y podrían afectar a nuestra familia. Sí, claro. Se llevan a cabo más de 7 mil llamadas diarias de extorsión. Entonces, la probabilidad es muy alta. ¿Qué tenemos que hacer? Básicamente tenemos que prever. Tenemos que buscar que hagamos un plan familiar donde, sobre todo, nuestros hijos menores sepan cómo defenderse, sepan este tipo de extorsiones que van evolucionando. ¿También el personal de servicio, el personal que ayuda en la casa tiene que estar en este plan? Claro, claro. Sí, porque ¿quién contesta el teléfono? ¿Quién va por los hijos? ¿Quién los recibe? ¿Con quién nos apoyamos en una llamada telefónica? Licenciado, esto ha ido incrementando gracias a todo el tema de las redes sociales y... Todo el uso del celular, el internet. Sí, es correcto. El 90% de las llamadas de extorsión son vía telefónica, que en este caso lo vamos a dividir en dos. La llamada o una extorsión indirecta, que es a través de un teléfono celular, y una extorsión directa, que es cuando llegan a tu casa, a un establecimiento, a un comercio, y ya te amenazan de manera directa. Licenciado, una pregunta. Se me ocurre, de repente, supongamos, hay una llamada. Nosotros, ¿qué es lo primero que tendrías que hacer? ¿Confirmar que las personas están bien? Lo primero que hay que hacer es entender que el único vínculo que hay entre una persona que pretende extorsionarnos y nosotros es el teléfono. Es el único vínculo que... ¿Pero te da miedo colgar? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Colgar. Inmediatamente colgar. ¿Cuelgas? Inmediatamente hay que colgar. Pero imagínate si fuera cierto. ¿Qué hay que hacer? Entonces, posteriormente a colgar, tenemos que tener un plan para nosotros poder corroborar y contactar a nuestros familiares. Un método bien común, que es el que pasó en este caso que vimos ahorita en la cápsula, es que le llaman a la mamá para decirle que su hija está secuestrada. Y entonces, la gente entra en pánico. No nos bloqueamos y no podemos checar que nuestra familia realmente esté bien. Ahorita veamos que la mamá tiene 83 años. ¿Es más susceptible de ser víctima una persona de la tercera edad o de edad avanzada que quizás no sabe bien cómo reaccionar o cualquiera puede tener... Y claro, obviamente los grupos vulnerables, las personas mayores, los jóvenes, los adolescentes que no tienen la experiencia y que no saben cómo contestar y que estas técnicas de extorsión, eso buscan, crear esa psicosis en la persona y la gente asegura y dice, es que era mi mamá. ¿Pero cómo pudieron extraer el audio de Denise y ponerla ahí para decir que estaba...? Hay un método de extorsión que se llama el chillón. ¡Mamá! Usted va a oír, obviamente amenazas, va a oír... Como desesperada. Y va a jurar que era su hijo, que era su mamá, que era tu hermano quien estaba al teléfono. Y entonces tenemos que romper ese vínculo primeramente y después buscar tener un método para contactar a nuestros familiares. Licenciado, ya fui extorsionado. Estoy nervioso en mi casa. ¿Qué hago? ¿A quién puedo acudir? ¿A quién le puedo hablar? ¿Sabes qué? Me están extorsionando. ¿Qué podemos hacer? Lo primero que hay que hacer es ser analíticos... No entrar en pánico. ...y no entrar en pánico. Analizar si esa extorsión es real o es únicamente virtual a través del teléfono. ¿Con qué nos van a extorsionar? Obviamente con un familiar que está secuestrado, con un familiar que está detenido. Nos van a inventar una historia donde nos van a pedir dinero. Lo primero que hacer es corroborar por todos los medios que ese familiar está... Ahí son algunas de las recomendaciones. Sí, son las recomendaciones. Inmediatamente colgar el teléfono y obviamente bloquear el número. ¿Pero por qué crees que ese número hiciese una... ¿Por qué? Porque a lo mejor van a insistir. ¿Pero se puede denunciar? Sí, claro. Pero primero tenemos que corroborar que no sea nada más esa extorsión virtual. Licenciado, yo últimamente he estado viendo algunas aplicaciones. Ahí lo veíamos en la quinta recomendación. Aplicaciones para tener la ubicación de tus seres queridos, familiares, hijos, pareja. ¿Es recomendable esto? Ahora los teléfonos celulares, los smartphones, los teléfonos inteligentes, nos permiten ya sea descargar una aplicación o los propios teléfonos traen ya esa función para que yo sepa en tiempo real dónde están mis familiares. Yo puedo crear un grupo a través de estas aplicaciones y creo un grupo cerrado donde tengo a mi papá, a mi mamá, a mis hijos y los puedo monitorear en tiempo real. Obviamente no es para estarlo siguiendo, sino para que cuando yo tenga necesidad de corroborar, pueda saber que realmente está en la escuela, que él siga en la escuela. Aunque yo haya recibido una llamada, me indica que sigue en la escuela. Es un tema muy extenso. Discúlpanos por el tiempo. En redes sociales podemos seguir subiendo algunas recomendaciones. Lo más importante y con la que me quedo es colgar. Primero para establecer contacto con tus familiares. Romper ese vínculo. Eso es lo primero que se tiene que hacer. Licenciado, gracias por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias. En Venga a la Alegría nos preocupamos por tu seguridad, por tu familia y por que ustedes estén bien. Continuamos con esto. Así que ya lo saben. Súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!